Buenas tardes, soy José Miguel Torres este es mi primer tutorial como tema de hoy les traigo como vectorizar bien cobre el grau lo primero que hay que hacer es buscar una imagen similar a esta la bloquearemos para que cuando estemos vectorizando no se nos mueva usaremos la herramienta VCR y comenzaremos a ubicar los nodos en la imagen así de tal forma una vez ubicados todos los nodos de cierta parte usaremos la herramienta Forma le darnos sobre la curva perdón, sobre la línea y convertimos a curva como pueden ver ya podemos encajar más fácilmente en la imagen la curva encajamos este procedimiento tengo que usarlo con toda la parte de la imagen la curva la curva la curva Gracias. Organizamos los nodos, convertimos en curva, tendremos algo similar a esto, recuerden que hay que usarlo con toda la imagen, una vez vectorizado todo tendremos algo similar a esto, lo agruparemos con control G, ya solo es una imagen, luego ya es hora de pintar, nos haremos la herramienta cuenta gotas, damos clic en el color original, buscamos el barril y luego clickeamos el color a pintar. Este procedimiento también hay que usarlo con toda la imagen, con cada color respectivo. Y el color, a la parte de pintar. No nos podemos sacar ningún detalle. Bueno, esto fue todo el procedimiento de cómo vectorizar en CorelDRAW. Espero que les haya servido. Recuerden que es mi primer tutorial y... Listo. Listo.